Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nuevo ultimátum a Petro por no pronunciarse sobre la situación de María Corina Machado en Venezuela. Ante el silencio del presidente sobre la inhabilitación de la candidatura de la opositora en el hermano país, en la Cámara de Representantes no se discutirá acuerdo comercial entre los dos países. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La traición de Nicolás Maduro a los acuerdos de Barbados, con los que se buscaba asegurar elecciones libres en Venezuela, le siguen pasando factura al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora con el aplazamiento en la noche del martes 20 de febrero del debate en el Congreso de la República con el que se buscaba definir el acuerdo comercial para brindar garantías a los inversionistas en los dos países. El representante José Jaime, del partido Centro Democrático que lidera Álvaro Olive, fue quien elevó la solicitud durante la plenaria que se llevó a cabo en la Cámara Baja del Legislativo colombiano. Aunque Petro ha sido muy activo en temas internacionales, expresando por ejemplo su rechazo a la intervención militar de Israel de la Franja de Gaza. De hecho, la única referencia que ha hecho el presidente sobre la situación política en el país, hermano, fue ambigua y aunque abogó por elecciones libres, responsabilizó a su predecesor en el cargo, Iván Duque, y al expresidente Donald Trump por la crisis económica venezolana. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, en primer lugar, en María Corina no hay que relativizar su situación, no es que está inhabilitada, es una perseguida de la dictadura. Y es una perseguida especialmente después del éxito a las primarias, que fue uno de los movimientos cívicos más relevantes que han ocurrido en Venezuela, es que el chavismo llegó hace 25 años. A pesar del control social, la represión, las persecuciones y las amenazas, insisto, cerca de 3 millones de personas salieron a votar el pasado 22 de octubre, con el 93% de los votos que electa María Corina Machado. Y María Corina Machado no es que hoy es la líder de la oposición, ahí coincido con Indira, es la líder de Venezuela. Si en Venezuela hubiese, el día que coloquen unas elecciones libres donde ella pueda competir, María Corina sería electa presidenta de Venezuela y se le pondría la banda presidencial, cosa que el chavismo pareciera que eso simplemente le produce cualquier tipo de pesadilla. ¿Por qué Venezuela es una dictadura? Usted que me pregunta también eso. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se explica que el país, con las primeras reservas de petróleo del mundo, tiene, según el Programa Mundial de la Alimentación, a 9.3 millones de personas que no pueden comer tres veces al día? Es la población más grande del hemisferio occidental, sufriendo de hambruna y la cuarta más grande del mundo. Pero eso agréguele que hoy somos 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, superando a Siria y Ucrania, países que, en el caso de Siria, han pasado por una guerra civil por más de una década, y en el caso de Ucrania ha sido invadida por Rusia en los últimos dos años. Nosotros, sin tener una guerra convencional ni una catástrofe natural, 8 millones de personas se han ido del país, y es muy fácil hoy ver a venezolanos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Panamá. Además de eso, perdónenme, además de eso, en la última década ha habido cerca de 16.000 detenciones arbitrarias, según el foro penal. Le hago una interrupción, David, para reencaminarlo a la respuesta, y es por qué la oposición conformada en la plataforma unitaria sigue sentada con el gobierno de Maduro. Bueno, incluso Ucrania y Rusia a veces tienen que sentarse, siendo Ucrania un país que está invadido, y hoy se están dando esas conversaciones, de las cuales yo siempre he tenido las diferencias y las he expresado públicamente justamente para buscar unas elecciones libres en Venezuela. Y quiero dejar muy claro, a propósito de lo que dijo Indira, que María Corina Machado en todo momento ha dicho que está dispuesta a medirse en unas elecciones, siempre y cuando estas elecciones tengan condiciones para que sean libres, para que sean transparentes, para que sean competitivas. Por eso le digo, usted que cubre la región, cuando vota República Dominicana, ya eso tiene fecha. Cuando vota México, ya eso tiene fecha. Cuando vota Uruguay, ya eso tiene fecha. Cuando votan, por cierto, en Estados Unidos, ya eso tiene fecha. Venezuela sigue sin fecha, sigue sin observación internacional convocada formalmente, e incluso lo que es una violación flagrante a los derechos civiles y políticos, de esos 8 millones de migrantes y refugiados, al menos 4 millones y medio pudieran votar. Bueno, a esas personas en el exterior se les está negando su derecho al voto. Insisto, una violación a nuestros derechos civiles y políticos, porque cualquier venezolano, esté donde esté, pudiese votar. Para ir a un ejemplo, Turquía que tuvo elecciones el año pasado y muchísimos turcos en Alemania pudieron votar. ¿Por qué los venezolanos no pueden votar en el exterior? Ahora quiero que continuemos el debate, porque claramente no se concentra únicamente en la figura de Machado. Quiero preguntarles ahora por Rocío Sanmiguel. Indira, usted previamente habló de las acusaciones de conspiración y traición que pesan sobre Rocío Sanmiguel. Y días antes, el fiscal general de Venezuela afirmó que Sanmiguel le había dado información a la embajada de cuatro países diferentes sobre las defensas aéreas de Venezuela. Además, la están culpando de conspirar para asesinar al presidente Maduro. Sin embargo, esta acusación no es nueva. En 2014, la misma Sanmiguel fue acusada también por el presidente Maduro de estar implicada en lo que en ese momento él describió como un alzamiento militar. ¿Qué tan cierto hay detrás de este señalamiento de un complot de homicidio? Mira, yo sería irresponsable de mi parte decirte que ella es completamente inocente o que es completamente culpable. Porque una de las cosas que ha dejado la crisis institucional en el país y que muchas veces tú no tienes certeza de lo que ocurre o de lo que no ocurre, porque en medio de la polarización política, la polarización se come a la verdad. Pero fíjate algo, lo que sí es una gran verdad es que Rocío Sanmiguel cubre la fuente militar. Es una persona que se ha especializado en todo el tema militar. Ha estado incluso sentimentalmente involucrada con personas de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es una persona que maneja información importante sobre el tema militar. Ahora, habría que ver el contexto en el cual ella compartió esta información. Porque, por ejemplo, yo soy analista político y muchas veces las embajadas me invitan para hacer roundtables, para hablar sobre algunos temas de Venezuela, cómo veo el país, y ciertamente comparto información de lo que es mi análisis político. Pero, obvio, yo no manejo una información sensible, ni manejo pruebas, ni manejo data de lo que es las Fuerzas Armadas, que es lo que podría estar, en este caso, complicando la situación de Rocío Sanmiguel. Es decir, partiendo del hecho cierto de que ella sí maneja la información y la fuente militar, porque, de hecho, su ONG, Control Ciudadano, se dedica a eso, podríamos estar, entonces, en presencia en que, ciertamente, puede ser que compartió esta información. Lo que habría que ver es el contexto en el cual lo compartí. ¿Lo compartí porque soy una espía y estoy pasando información a terceros países? ¿O lo compartí como parte de mi proceso formativo, educativo, como analista, como opinadora del tema? Eso es lo que tendríamos que, entonces, esclarecer. Ahora, ciertamente, más allá del tema de compartir la información, pues, el fiscal ha dicho que hay una... Uno de los supuestos implicados en el supuesto magnicidio y en la supuesta conspiración ha nombrado a Rocío Sanmiguel en sus declaraciones. Entonces, es lógico que el tema tenga que investigarse. Ahora, ¿hasta qué punto está ella operativamente involucrada o no? Yo no podría establecerlo, pero es lo que te estoy diciendo. Su actividad podría dar pie y se presta para el contexto sobre el cual se le está acusando. Pero yo vuelvo, incluso, siendo, digamos, abogada del diablo, justa con Rocío y justa también con las acusaciones que hace el Estado venezolano, el tema sería evaluar en qué contexto ella compartió esa información. Porque, te repito, yo muchas veces también comparto información del tema político, pero lo hago desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de conspirar. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que centrar el debate. En todo caso, yo he dicho que hay que respetar los derechos humanos, que hay que respetar el debido proceso y que Rocío tiene derecho a un juicio. Y ese juicio es el que tiene que determinar si ella es culpable o es inocente. Lo que yo no permito y lo que yo creo que no le hace bien ni a Rocío ni a la democracia ni a nadie es que se utilice una narrativa para generar un quiebre político. Es decir, bueno, vamos a salir a decir por todos lados en el mundo que hubo una desaparición forzosa cuando la propia hija de Rocío San Miguel supo desde el primer momento cuál era la situación de su mamá. El gobierno de España sabía, o sea, no se puede hablar de desaparición forzosa cuando el mismo gobierno de España sabía desde el primer momento lo que estaba ocurriendo con ella. Puedes decir que de repente hubo violación del debido proceso porque no se dio un parte público en el momento de su detención. Eso yo lo puedo aceptar. Pero de allí a generar la narrativa donde dices que el gobierno tiene una desaparición forzosa sistemática con los defensores de derechos humanos, yo creo que no le hace bien a Rocío en la situación en la que ella está ni le hace bien al tema, al clima electoral donde queremos llegar, donde estoy segura que David también quiere llegar, que es a ese famoso cronograma electoral para que podamos tener unas elecciones democráticas, aceptables para todos que nos terminen de sacar de una vez por todas la crisis política en la que estamos. Dos comentarios sobre lo que usted dice, Indira. Primero que todo, en efecto, la ONG Control Ciudadano que fundó Rocío San Miguel en 2005 se dedica a analizar violaciones de derechos humanos, especialmente en lo que tiene que ver con las actividades militares. Esa es la especialización de la ONG, como usted bien lo dice. Y usted menciona, por otro lado, al gobierno español. Recordemos que San Miguel es hispano-venezolana, comparte la doble nacionalidad y es por esto que también hay lugar a lo que usted menciona del gobierno. Pero, David, le traslado entonces este argumento que presenta Indira, que más allá de los hechos fácticos, lo que se quiere hacer con Rocío San Miguel y con otros casos similares es una narrativa para generar quiebres políticos en un año electoral. ¿Cuál es su respuesta? No, la narrativa es lo que ocurrió. Yo creo que Indira, con todo respeto, está relativizando lo que le pasó a Rocío San Miguel y quizá, ojalá ella no tenga que vivir en carne propia lo que está viviendo Rocío. Nuevamente, yo le pregunto a usted, ¿qué está moderando? ¿Por qué su hija fue detenida arbitrariamente por unos días? ¿Por qué su expareja sentimental ha sido también detenido arbitrariamente? Hasta el día de hoy se mantiene detenido. ¿Por qué sus dos hermanos fueron detenidos arbitrariamente? Eso lo llamaban en la Alemania nazi la Sippenhaft. Y la Sippenhaft era lo que implementó Hitler en la Alemania nazi, donde no solamente iba en contra de sus adversarios políticos, sino también iba en contra de los familiares de sus adversarios políticos. Y si se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronunció Amnistía Internacional, se pronunció oficinas como el WOLA en Washington, D.C. y se pronunciaron más de 400 organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Algo, evidentemente, se hizo no mal, sino muy mal. Rocío ha sido víctima de una desaparición forzosa, sigue estando detenida arbitrariamente en un calabozo en Venezuela, así han ido por su familia, y así hay que decirlo. Y en todo caso, además, quiero decir, no es que uno no tiene que expresar, bueno, yo no voy a estar de acuerdo con los acusados o con la acusada, no, es que el ABC del Derecho, sin yo haber estudiado Derecho, dice que un ser humano se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. O sea que si le agregamos incluso ese elemento básico del Derecho, pues evidentemente Rocío San Miguel, su expareja sentimental, sus dos hermanos y su hija, evidentemente no gozaron del debido proceso. Esto es muy grave. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.